Compañerismo y don de servicio son las razones por las que Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería de la Unidad de Cuidado Intensivo en el HV, será la primera persona que recibirá la vacuna del COVID-19 en el Valle, una elección que viene del reconocimiento de su equipo de trabajo, según lo explicó la gobernadora Clara Luz Roldán. Ha cumplido una función de afecto y de cariño para sus pacientes, y una compañera, como lo dice su equipo de trabajo, los médicos, los anestesiólogos, las enfermeras jefes, que es una niña que siempre está al servicio de los demás. Su trabajo en la primera línea de atención de la pandemia ha ido más allá de las labores propias de una auxiliar de enfermería. Esta mujer de 36 años es la mano amiga de los pacientes que, aislados en la UCI, batallan contra el virus. Una mujer que ha entregado su labor y su servicio no solo a cumplir una función, sino a llevarle a los pacientes amor, cariño, tranquilidad, qué es lo que se necesita en una unidad de cuidados intensivos, porque recuerden que una vez entramos a la unidad de cuidados intensivos, no volvemos a ver ningún familiar, no hay forma de que nadie nos visite, entonces ella no deja de llevarles el celular, no deja de llevarles a través de una tablet a los pacientes un mensaje de su familia. Sandra Milena cumple dos años trabajando en la UCI del Hospital Universitario. El próximo jueves 18 de febrero su nombre quedará inscrito en la historia como la primera integrante del personal médico vallecaucano que tras un año de enfrentar la pandemia recibirá la vacuna anticovid.